El talento de captar talento y de lo que se va a hablar aquí es de la dificultad del reto de la enseñanza de la escritura narrativa. Las ponentes harán una exposición de su experiencia de 10 minutos y a continuación se establecerá un diálogo y le recuerdo, como de costumbre, que tenemos nuestra dirección de correo electrónico para que puedan enviar sus preguntas. Nos hablará en primer lugar Ann Davis, ella es fundadora y directora de Curtis Brown Creative, una escuela de creación literaria dirigida por una importante agencia literaria lanzada en el año 2011. Curtis Brown Creative organiza cursos para escritores en línea desde Londres. Hasta el momento, más de 60 de sus antiguos alumnos se han convertido en novelistas y algunos con éxito. Ann, your time. No 200. No 200. Gracias. Bueno, mejor. Bueno, pues no tanto como 200, pero en fin, muchísimas gracias. Tengo el honor de estar aquí en el foro de DITA y os voy a hablar un poco de Curtis Brown Creative. Curtis Brown Creative, de hecho, yo creo que es la única escuela de escritura creativa hecha por una agencia. Y ahora tenemos cursos en Londres y en línea, sobre todo para novelistas. Yo creo que somos ahora quizá una de las escuelas de escritura creativa más conocida y con más éxito fuera del sector universitario. Y entonces no son 200 alumnos, pero 69 de nuestros estudiantes en los últimos años han sido publicados. Y sus libros están en muchos idiomas en el mundo. Por ejemplo, Jesse Burton, el miniaturista, por ejemplo, Nicholas Sales, The Good Liar, también. Pues ahora se adaptó al cine también con Helen Mirren, por ejemplo. Y esta mañana nos dijeron que Raidel Bianco, una de nuestras estudiantes, uno de sus libros en su traducción al francés, también ganó un premio. Y estoy encantada de esto. Y entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos en el año 2000 y yo soy la autora de cinco novelas publicadas y también trabajaba en la agencia literaria Curtis Brown. Y entonces también fui profesora en la Universidad de Manchester sobre escritura creativa. Y uno de mis alumnos, Jonathan Trigal, tenía mucho talento y entonces escribió un libro que se llamaba Boy A. Y entonces lo ayudé para mejorar su escritura. Y también lo llevé a Curtis Brown y lo representaron y lo vendieron a una editora. Y entonces después se adaptó al cine también. Y entonces, pues a mí me pareció esto increíble. Empezar con una novela y luego que se publique, que gane premios y que se adapte al cine. Y entonces yo pensé que si organizábamos en la agencia cursos de escritura creativa para conectar rápidamente con autores de talento y ayudarlos desde el principio, podríamos hacer cosas muy interesantes. Y entonces en el 2011 decidimos organizar un primer curso de tres meses a 15 alumnos con mucho talento. Y entonces empezamos de una manera muy humilde, veis, pues pusimos un anuncio muy amateur, si queréis. Y entonces, pues yo, y entonces pusimos esto en el periódico y recibimos muchísimas peticiones. Y entonces, pues hicimos el curso en nuestras oficinas. A la gente le encantó y entonces hicimos otro curso, luego otro curso y poco a poco empezamos la creación de la escuela. Y los novelistas empezaron a tener contratos. Y en el 2014, y entonces pues fundamos una compañía per se para la escritura creativa. Y entonces, como lo hicimos, nos pasamos en tres puntos fundamentales. Primero, pues tenemos un proceso de presentación muy selectivo. Y entonces si queremos encontrar a las personas que tienen potencial para ser estrellas publicadas en el futuro, tenemos que buscarlas. Y entonces trabajamos muy bien para marquetear nuestros cursos, para presentarlos. Y solamente elegimos a los mejores 15 para participar en el curso. Esto es muy importante, porque cuando tenemos el curso, hay un nivel de debate muy alto en las salas. Se ayudan, forman unas comunidades de escritores, se ayudan los unos a los otros, incluso después de que se termine el curso. El punto siguiente es que tenemos un enfoque para enseñar muy específico. Todos los profesores son novelistas muy conocidos y tenemos nuestros valores muy importantes. Damos valor a la historia, tanto como al estilo. Nos interesa no solamente para ayudar a la gente a desarrollar la ficción literaria, pero comercial, de género. Y entonces ayudamos a nuestros alumnos a alcanzar sus objetivos. Tenemos un enfoque muy práctico y entonces tenemos talleres de escritura, tutorías, también uno a uno. Y al final del curso, los estudiantes tienen una tutoría con un agente. Y entonces lo que intentamos es desmistificar la industria de la edición. Y entonces traemos a nuestros agentes al curso para que hablen con los alumnos y vienen con autores muy conocidos, editores muy conocidos. Aquí tenéis las fotos, los conocéis. Y entonces nos gusta que los alumnos puedan hablarles y hacerles preguntas sobre su experiencia y poder intercambiar con ellos. Y muchos pues acaban siendo representados por ellos. Y en el 2015 pensamos que teníamos que empezar con cursos en línea, porque estamos en Londres y entonces estamos abiertos a alumnos de todo el mundo. Y por supuesto ponemos el mismo valor que ponemos a nuestros cursos de Londres. Y entonces la selección, los profesores expertos, la conexión con los editores y los agentes. Y entonces el primer curso fue dedicado al, tenemos un curso ahora dedicado al mercado norteamericano. Los estudiantes pueden conectar con ICM Partners en Nueva York y también, por supuesto, con Curtis Brown en Londres. Y esto es contagioso si uno es de Estados Unidos y queremos desarrollar más partenariados con socios en América del Norte. Y voy a hablar rápidamente de otro trabajo que hacemos. Y entonces tenemos los cursos muy selectivos y también tenemos cursos para personas que quieren intentar escribir, que no quieren pasar por un proceso de selección. Y entonces son cursos mucho más cortos en línea y están basados en piezas de material de enseñanza hecho por autores y que ofrecemos a través de vídeos. Y los alumnos se pueden conectar a través de un foro y hablar con editores. Son cursos de seis semanas y empezamos con tres cursos para escultura de novelas. Uno sobre empezar a escribir una novela, otro es cómo escribir el final de la novela y luego cómo editar la novela y presentarla a los agentes. Y también tenemos cursos muy populares. Algunos de los alumnos han hecho estos cursos selectivos y han tenido, también han sido editados sin hacer los cursos selectivos. Y ahora pues tenemos cursos sobre memorias. Y entonces pues aquí también en un libro de imágenes o una, las historias cortas también. Y voy a acabar muy rápidamente a ver si esto funciona. Les quiero enseñar un tráiler que producimos sobre el curso de novela corta. Para que tengáis una idea. Curtis Brown Creative ha creado tres cursos online. Bienvenidos a Curtis Brown Creative. Curtis Brown Creative y entonces tenéis que hacer muchas cosas. Tenéis que presentar uno o varios personajes. Tenéis que también crear la historia. Hay muchas cosas que sugerimos que no hagáis también. No, empecéis. No se puede oír por la música. Lo sentimos mucho. No se puede traducir. El elevator pitch, que es esta conversación corta, es una combinación de no pensar demasiado. Bueno, pues tiene que salir del corazón. Y entonces he sido una gente durante muchos años. He estado obsesionada con los libros. Y entonces yo quiero ofrecer más voces al mundo. Gracias. A continuación nos hablará Spido Freire. Ella es escritora, escritora muy premiada, escritora con una trayectoria muy sólida y también con una amplia experiencia en la enseñanza de escritura narrativa. Actualmente es directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia. Spido. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí. Y es particularmente interesante escuchar la experiencia de Ana. Como todas las grandes ideas, la suya es brillante y sencilla. Y eso está principalmente en la clave de cualquiera que quiera enseñar algo. Yo partiría hablando de mi experiencia como joven autora. Y como joven autora que vivía en Bilbao sin ningún tipo de conexión ni con el mundo literario, ni con otros escritores, ni con ningún tipo tampoco de estamento que me pudiera ayudar. Y con una vocación casi obsesiva de convertirme en algún día en escritora. Muchos sabéis que yo comencé a publicar muy joven, pero había comenzado a escribir aún más joven en la adolescencia. Y venía además de otro mundo. Todos sabemos también que las áreas creativas se rozan cuando no se invaden. Y de allí había extraído una serie de enseñanzas y de moralejas. La primera era que sin formación, por mucho talento que tuviera, en mi caso era cantante, un músico, poco podía hacer. Y como era lo único que tenía, empecé a aplicar esas mismas teorías al mundo literario. Sin contactos, poco podía hacer. Y sobre todo, sin una visión más o menos clara de qué había ocurrido antes de él, tampoco podía hacer gran cosa. Y cuando me adentré en los estudios formales, para mí, perteneciendo a una generación como era la mía, yo nací en el año 74 y viniendo además de un entorno como en el que venía, en el que mis padres procedían de una clase trabajadora, la enseñanza superior era algo transmitido por mi familia y por mi entorno como casi obligatorio, muy aspiracional y muy necesario. Cuando accedí a la universidad, me di cuenta de que las opciones que encontraba allí para convertirme en escritora no me conducían directamente a mi meta. Filología, que es lo que finalmente estudié, filología inglesa, me aportaba determinados conocimientos de lingüística, de historia de la literatura, pero en ningún momento tuvimos una clase de redacción. Si hubiera optado por periodismo, según me contaban en aquellos momentos mis compañeros en la UPV, tampoco encontraban una respuesta. Nos encontrábamos además muchos escritores frustrados, o muchos escritores, al menos en tentativa, que estábamos deambulando por filología y por periodismo sin tener gran cosa que hacer. Y por otro lado, ¿qué teníamos? Todavía no habían comenzado las carreras de humanidades. Yo me sentí muy decepcionada cuando me di cuenta de que había llegado demasiado tarde a ello. Aún así, finalicé mi carrera y la parte que podía completar en mis tiempos de ocio con los talleres literarios o con los cursos que impartían en aquellos momentos en Bilbao me permitieron comprobar que había un interés generalizado entre quienes aspirábamos a escribir por saber si éramos buenos, por saber si alguien podría llegar a leer nuestra obra. Y también una sensación de aislamiento constante si no nos encontrábamos en los centros que creíamos de referencia. En aquellos momentos eran Barcelona y era Madrid. Y de pronto llega para mí la gran sorpresa. Planeta decidí publicar mi primera novela y en una sucesión muy rápida, en año y medio, gano el Premio Planeta. Lo gano con 25 años. Soy muy joven, estoy licenciada, estoy diplomada en edición de textos, pero tengo la impresión de que mi formación como escritor apenas está comenzando y que tengo que, sobre la marcha, combinar mi capacidad creativa y la manera en la que quiero transmitir mi mundo interior y mi mundo literario con la formulación de una madurez como persona y como autora que debería ser al menos mínimamente coherente. Tendría que haber una relación entre ambas áreas si quería sobrevivir. Y para mí la literatura siempre ha sido una apuesta a medio o largo plazo, pese a lo que haya podido parecer por las circunstancias vitales. Y siempre he creído que el tiempo jugaba a mi favor. Y precisamente por eso no abandoné ni mi idea de continuar formándome ni de compartir esa formación con los demás. Si me encontraba, en el momento en el que me encontraba, con la visibilidad que me había dado el primer premio importante que obtuve e incluso con una cierta tranquilidad económica que me proporcionaba el mismo premio, era precisamente para aprovechar esa oportunidad. Y decidí empezar a moverme o a desplazarme a los lugares en los cuales hubiera ya una tradición de metodología literaria. No sabía muy bien para qué, porque en aquellos momentos todavía no había llegado a Bolonia, no sabíamos tampoco que podíamos esperar de Bolonia, no tenía claro que la carrera de un escritor se formara únicamente en las editoriales ni en las tertulias, pero tampoco estaba totalmente convencida de que tuviera necesariamente que pasar por la universidad ni por una enseñanza arreglada. Estaba aún buscando. Y eso me llevó a Noruega, me llevó a Estados Unidos, y cuando regresé a Madrid, que era donde decidí instalarme, me llevó también a comprobar cuáles eran los sistemas de escuelas literarias que en aquellos momentos estaban implantados en España. ¿Qué metodología estaban empleando? ¿Qué hacían? ¿Se basaban en tertulias? ¿Se basaban en una metodología más práctica como las escuelas de creative writing, por ejemplo, estadounidenses? Y ahí poco a poco fui formulando mi intuición de que sí resultaría útil el que una acreditación universitaria o al menos superior pudiera incorporarse al resto de las ofertas que en aquellos momentos comenzaban a formularse con Bolonia. Primero comencé a hacer pruebas de intensivos en cursos de verano, después a través de la empresa que monté, que mantuve activa durante diez años, de mi propia escuela, y después colaborando con entidades distintas. ¿Por qué para mí era importante ese título universitario o ese título formativo superior? Primero porque me parecía que la experiencia y la crisis, que para mí también fue decisiva, demostraba que la mayor parte de los autores tendríamos momentos de mayor visibilidad o de mayor bonanza económica y otras en las que harían falta planes B o planes C. Y que ahí la profesionalización de quien pudiera demostrar una trayectoria literaria sería clave. Lo sería sobre todo a la hora de trabajar en un entorno que no fuera claramente el de la península, el de España concebida como país. ¿Qué pasaba si teníamos que saltar a otro lugar? ¿Cuáles eran nuestras credenciales si no estábamos traducidos? O si no nos acompañaba, como era el caso de muchos autores, una licenciatura o una licenciatura específica. Y sobre todo, a la hora de dividir quienes habían apostado por un amateurismo respetable, pero no siempre a la altura, y un intento de profesionalización, ¿por qué no premiar a quienes iban en ese sentido? ¿Por qué no crear además un tejido literario o que girara en torno a la literatura un poquito más fuerte? Todos sabemos lo precario que es este sector. Da igual por dónde lo tomemos, por la parte de los agentes o de los editores o incluso de los distribuidores. ¿Por qué, por lo tanto, no reforzar con una capa más un tejido que en los momentos de debilidad se convertía en algo frágil y en algo evanescente? Y aunque fue en ocasiones mal interpretado, yo he sido carne de clipbait antes de que se inventara, pues sí propuse la idea de por qué no, exactamente igual que la música, yo había obtenido un título medio, un título superior, dependiendo de cuáles eran mis capacidades y mis exámenes, ¿por qué no intentar lo mismo dentro del mundo literario? Sigo sin tener absolutamente claro cuáles van a ser los resultados. El talento es el talento, pero también es cierto que el trabajo ayuda enormemente al talento. También es cierto que nos encontramos en un momento en el que muchos escritores o aspirantes a escritores confían en exceso en su carisma y confían también en los golpes de suerte. Yo tuve uno y sé hasta qué punto hay que aprovecharlos y hasta qué punto son caprichosos. Y hasta qué punto es importante también el poder justificar una obra con una argumentación sólida. El crear no solamente la figura de un escritor, que tiene mucho que ver con la marca personal, y quién es más hábil o menos hábil en ello, sino también el dotar de contenido aquello que estamos diciendo, recuperar la tradición humanista, recuperar la tradición literaria. ¿Cuál ha sido el resultado? El máster de creación literaria de la Universidad Internacional de Valencia. Aquí tiene mucho que decir Ana Gabín, que lo codirige conmigo, María Rosel y María Teresa Ferrer, que son quienes están allí en la Universidad de Valencia. ¿Qué ventajas tienen? Cumplen algunas de las expectativas que yo estaba generando en aquel momento. Primero, es accesible desde cualquier punto del mundo, es online. Después, los profesores son escritores, ahí coincidimos con la escuela de Ana. En su inmensa mayoría son escritores, algunos de ellos premiados, algunos de ellos incluso muy premiados, que ofrecen no solamente su testimonio, sino que también ofrecen la experiencia en clases, la parte pedagógica que yo estaba buscando. Por otro lado, permiten el acceso de los aspirantes, de los estudiantes a ese mundo de una manera sincera y sin mitos. Uno de los grandes peligros a los que se tienen que enfrentar es precisamente la mitificación del mundo literario. Y por otro lado, aunque es un título propio en estos momentos, aspiramos a que sea mucho más. Este año se ha cumplido la primera edición, con una gran ilusión y también con un trabajo extenuante detrás. Habrá más. El éxito que está teniendo de acogida nos está en cierta medida sobrepasando. Esperemos que en un tiempo futuro pueda decir lo mismo que ha dicho Ana, que tenemos entre ellos autores publicados y premiados. Muchas gracias. Aplaudanlas porque han sido las ponentes más exactas al segundo. Muchas gracias por la exactitud en el tiempo. Bueno, me parece un encuentro súper interesante que estén aquí la formación en creación. Me sorprendió mucho este máster de la Universidad de Valencia, con el que participan a Gavín también, donde Grupo Planeta tiene participación. Me llamó mucho la atención Grupo Planeta, cómo ha abierto una ventana también al mundo de la formación. Aquí en Hospitalet, en los antiguos juzgados, ahora es un lugar estupendo de formación, con másteres, buscando acuerdos con universidades. Entonces, realmente hay una brecha ahí también para el mundo, una brecha de oportunidad para el mundo editorial de introducirse en ese mundo también de la formación y la enseñanza, que la revista Forbes hace unos años decía que era el negocio del billón de dólares. Bueno, ¿creéis que realmente hay que animar a las editoriales a también abrir esa ventana hacia el mundo de la formación? En mi caso, en esa búsqueda de talento, fue muy curioso, porque la Viu me buscó a mí, me buscó para que fuera imagen de una de las campañas de publicidad, en la cual afirmaba algo en lo que creo fehacientemente, que es que nunca se es demasiado mayor para comenzar a estudiar, la educación de adultos. Y a partir de ahí, en contacto con quien entonces era la vicerectora, les hablé de mi trayectoria y de qué era lo que yo estaba buscando. Ese entorno en el que la posibilidad del acceso a la cultura fuera lo más democrática posible, se internacionalizara, se dirigiera a adultos que muchas veces trabajaban o que tenían que combinar sus aspiraciones literarias, sus sueños con una familia, con un trabajo muchas veces exigente. Y Maite, María Teresa, Maite en aquel momento me dijo presentame un proyecto y hablaremos. Y hablamos en el momento en el que precisamente entró Planeta. Y con Planeta pudimos formular negro sobre blanco que estábamos dispuestos a hacer y sobre todo qué era lo que queríamos hacer y se podía hacer. Y a partir de ahí, la libertad que a mí me dieron fue absoluta, el apoyo fue total. Y la posibilidad de trabajar sobre un proyecto que, como digo, viene de más de 20 años, se cristalizó y se pudo formular mucho más rápido de lo que yo pensaba. ¿Y por qué? Pues no, pues porque realmente hay una posibilidad no solamente de descubrir talento, sino una posibilidad de una ganancia económica importante. Y yo creo que durante muchos años ha existido un enorme tabú, al menos en mi entorno, en este país, de hablar de dinero cuando estábamos hablando de libros. Por parte de los autores era algo prácticamente prohibido. Y eso también muchas veces nos ha llevado a tener ideas equivocadas y a transmitir ideas equivocadas acerca de qué supone ser el escritor y de idealizar si se puede o no vivir de la literatura. Se puede vivir del entorno literario. Y se puede vivir en ocasiones de los derechos de autor. Hay quien tiene suerte y vive toda su vida de los derechos de autor. No suele ser lo normal. Por lo tanto, ¿por qué no facilitar esos accesos? ¿Por qué, como he dicho antes, no fortalecer ese tejido y convertirlo en algo mucho más inclusivo y, por lo tanto, también mucho más contemporáneo, mucho más moderno? Si nos quedamos aislados únicamente en el terreno editorial, es complicado que esto pueda crecer. Pero si el propio mundo editorial abre su visión, no solamente hacia la educación, sino también hacia las redes sociales, hacia lo digital, no le va a quedar más remedio. De hecho, no nos está quedando más remedio. Y si a eso estamos incorporando otro tipo de ideas nuevas, si incorporamos algo que en este máster ha sido esencial y también complicado, la tecnología y las posibilidades que la tecnología ofrece a un creador, ¿qué se nos está abriendo? Con un idioma, como es el español, por ejemplo, que es en el que damos las clases, que no está teniendo fronteras en estos momentos, que está creciendo y que tiene unas expectativas de crecimiento enormes. Yo, en este sentido, soy muy optimista. Tampoco me engaño, es el trabajo que tenemos por delante. Y también sé que en uno o dos años es muy probable que no se pueda encontrar lo que Ana con mucha envidia me ha transmitido que tenían. Autores ya publicados. Pero denos un poco de tiempo. Como he dicho antes, la literatura juega siempre a favor del tiempo. A veces el mundo editorial no, pero la literatura sin duda sí. Por lo tanto, esperemos un poco más. Los resultados, puedo asegurarlos, serán excepcionales y serán inesperados. Ana, ¿estás de acuerdo que tanto las editoriales como las agencias literarias que buscan también que los escritores tengan fuentes de ingresos, esta también es una ventana magnífica para los escritores, para poder contar sus experiencias y ganar también un dinero, que también es importante? Sí, bueno, en fin, claramente los autores necesitan ganar dinero y tener una buena carrera, pero no necesariamente. Yo pienso que este es el objetivo de un curso de escritura creativa per se. Intentamos hacer dos cosas. Intentamos ayudar a las personas a escribir novelas. Intentamos mostrarles cómo pueden también crear esas conexiones con la industria de la edición. Por supuesto, se puede hacer esto sin seguir un curso, pero para muchos autores necesitan algo extra y entonces necesitan conectar con la comunidad, con otros escritores que están en la misma situación. años después de nuestros cursos habrá grupos de escritores que se encontrarán cada semana, cada mes, irán juntos de vacaciones, harán, no sé, estancias literarias con ellos. Tenemos que encontrar nuevas maneras para conectar con los nuevos talentos y entonces los escritores cada vez son más profesionales sobre qué es lo que quieren hacer, cómo se quieren presentar, pero también cuando tenemos escritores que vienen a matricularse, les preguntamos por qué quieren este curso y entonces una señal de alarma es cuando el escritor no quiere, no dice nada sobre qué es lo que quiere hacer con su novela. Solamente está interesado en encontrar editores y punto y otros autores. Yo creo que el trabajo de verdad en profundidad es sobre la novela en sí. En el Reino Unido tenemos un mercado bastante maduro en cuanto a los cursos de escritora creativa. Hay muchas universidades que ofrecen este tipo de cursos y entonces tenemos cursos absolutamente fantásticos en la universidad, fuera de la universidad también hay algunos editores directamente han participado en estos cursos Favor Academy, que es nuestro rival. Básicamente Penguin Random House también tiene sus cursos hace unos años, pero ahora pararon. Yo creo que la razón por la que pararon es que no es suficiente para decidir, bueno, vamos a hacer cursos, vamos a ganar dinero. No, no, tiene que poner también la pasión y yo creo que esto no lo hicieron y por eso decidieron descartarlo. Pero yo creo que los buenos editores, los buenos agentes interactúan con los cursos, las editoras, los agentes siempre a través de los cursos de escritura creativa pueden conectar. En nuestro entorno, como precisamente venimos del mundo universitario, en las cartas de admisión, en las solicitudes que tenemos, que yo leo con bastante rigor y así, ¿no? A ver aquí qué es lo que tenemos, no solamente valoro el talento, sino que también valoro esas expectativas. La inmensa mayoría de los nuestros, de nuestros alumnos, no mencionan nada relacionado con el mundo editorial. Es decir, lo que están es centrado sobre todo en ellos y en su proyecto y es misión nuestra el dirigirles, el enseñarles y el mostrarles qué posibilidades tienen. Yo creo que se debe precisamente a su orientación, a que en nuestro caso el peso que sigue manteniendo la idea de lo universitario está ahí. Por supuesto, aunque yo he hablado de la carencia con la que me encontré hace una serie de años con los cursos de creación literaria, también en España abundan los cursos, tanto universitarios como no universitarios, en las escuelas privadas. Como digo, antes de comenzar con mi proyecto, pasé por varias de ellas, mantengo buena relación con todas ellas a escuelas de escritores, Fonte Taja, etc. Hay cursos además de mucha tradición y muy interesantes, pero no eran exactamente lo que yo quería. Había un punto intermedio que no se acababa de completar. En algunos casos tenía que ver con profesores que no eran escritores y que no podían hablar de su experiencia. En otro caso tenía que ver con una filosofía muy abierta, muy detallera en lugar de una transmisión de conocimiento. Y sí que muchas veces envidio esa madurez que tiene el mundo anglosajón. Conozco quizás más el americano a la hora de hablar abiertamente y de expresar abiertamente qué necesidades tienen los escritores. A mí me da la impresión de que aquí todavía nos encontramos muy por detrás, o si no muy por detrás, en otro terreno. No voy a hablar en esos términos. A mí me ha gustado cuando Ana ha hecho su exposición, algo que aquí en España nos cuesta mucho. Por ejemplo, ella ha hablado que ellos no solo enseñan para escritores literarios, sino también para commercial fiction. Aquí siempre parece que nos ponemos un poco estupendos y parece que solo se puede enseñar como la gran literatura. Y también hay que enseñar literatura juvenil o commercial fiction, como decía Ana. ¿Crees tú que en ese sentido sí que ahora hay una mayor madurez o todavía nos cuesta? Nosotros ofrecemos, bueno, por supuesto parte del máster conlleva un TFM, un trabajo de fin de máster. Ese trabajo de fin de máster supone unas 50 o 60 páginas de un proyecto original que el alumno ha esbozado a lo largo del curso que a veces presentó ya en la solicitud. A veces tienen únicamente la idea, otras veces han avanzado en ella más y otras veces solamente nos presentan el guión. Y como ofrecemos las posibilidades de trabajar en la parte de edición, de ficción ilustrada, de novela, nos hemos encontrado con literatura de género. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con novela negra, con novela romántica, con colecciones de cuentos. Es decir, con unas propuestas muy variadas, no todas ellas de lo que hace algunos años yo esperaría en un máster de creación literaria. Hay intereses absolutamente distintos y muy definidos por parte de algunos autores. Lo que quieren escribir es eso, quieren ser efectivos, quieren tener un discurso y quieren saber si lo están haciendo bien. Por ejemplo, uno de los TFM que estoy dirigiendo ahora precisamente es novela romántica, este novela romántica. Y otros dos de Juvenil. Juvenil, por ejemplo, está trayendo muchísimo, muchísimo interés. Y yo estoy encantada porque también hace, después de una experiencia en 2001, hace unos años que volví a retomar la escritura, la redacción de novelas juveniles. Y me parece que enlazando con la mesa anterior en la que se hablaba de la dificultad de atraer a los adolescentes a este entorno, todo esfuerzo que se realice es poco. Que los nuevos escritores estén centrados en ellos es una buena señal. Además, muchos de ellos son muy jóvenes y otros son profesores, de manera que saben de lo que están hablando. Tengo un amigo que trabaja en una escuela de escritura y me decía que una de las tareas suyas es quitar defectos. Él hablaba como de enfermedades, como una especie de contagios que hay. Por ejemplo, hablaba de la fiebre de la Wikipedia. Esta costumbre que ahora mucho, a la hora de ponerse a redactar, de que la gente va a la Wikipedia, entonces, sobre cualquier asunto, cogen allí cinco párrafos, los colocan, otro asunto, otros cinco párrafos. ¿La facilidad tecnológica es una ventaja, pero también es un inconveniente para la narrativa contemporánea? ¿O puede serlo? Es que si la tecnología puede ser una desventaja. Bueno, el uso excesivo, sí. Bueno, pues yo no creo que es un problema para la escritura creativa. Yo creo que la gente está explorando su propio proyecto allí. Yo creo que una cosa que podemos hacer bien cuando hablamos, por ejemplo, del amigo que trabaja corrigiendo párrafos. Yo creo que, por ejemplo, a través de los talleres, las tutorías que podemos hacer es ayudar a los clientes a identificar sus puntos fuertes y débiles en su escritura y sus puntos débiles y trabajar sobre sus puntos fuertes para mejorarlos. Tenemos muchos escritores que intentan descubrir cuál es el problema con su novela, por qué no lo consiguen. Y muchas veces piensan que una manera de resolver el problema es, entonces, añadir, añadir, añadir voces narrativas. A veces tenemos seis, siete voces. El problema no es la falta de voces narrativas que cuentan la historia. El problema es en el corazón de la historia. Tenemos que verlo. Y entonces, ¿qué es lo que intentáis hacer? ¿Qué es lo que está en el corazón de vuestra novela? Y entonces, esto lo podemos hacer. La gente tiene que descubrir su manera de avanzar. Y nosotros les damos todos los instrumentos para ayudarlos a hacer esto. La crítica, ¿no? Es decir, por aquí sí, por aquí no. ¿Qué tal acepta la gente la crítica? Fatal. Pero eso no es algo que descubramos en el mundo literario, ¿no? Voy a hacer alusión a lo que ha comentado Ana porque es curioso. Es encontrar ese equilibrio entre el intento de parecer serio y el divertirse de muchos autores, ¿no? Yo acabo de finalizar ayer mismo un curso de relato en la Universidad de Verano de Teruel y me encontraba que cuando estaba explicando estructura, estructura de relato, empezaban a emocionarse también dos narradores, seis narradores, siete narradores. Había que decirles que eso no hacía que un cuento fuera ni más divertido, ni más interesante, ni más intenso, ni más... Y respecto a la documentación ocurre exactamente lo mismo. Eso suele darse sobre todo en novela y en según qué tipo de novelas. La impresión de que van a ser juzgados y juzgados con mucha severidad si eso no está bien documentado. Pero a su vez encontrar las fuentes de documentación es una de las partes de algunas de nuestras asignaturas, ¿no? Crear la atmósfera también. Respecto a las críticas, bueno, cuando se crea un concepto de enseñanza, un método pedagógico, también hay que crear una filosofía determinada a la hora de cómo queremos corregir o de cómo queremos decirles y qué queremos no decirles a nuestros alumnos. Y en mi caso, la sinceridad y la idea de desmitificar según qué cosas está en el corazón o en la base. No sé si es en el corazón o en otras vísceras, pero ahí se encuentra. Y eso significa, con la mayor amabilidad en mi caso posible, ser claros y corregir, porque si no, no sé, es un buen profesor. Y parte de ese oficio de profesor conlleva el absorber y mitigar la decepción que alguien pueda tener cuando descubre sus limitaciones. En ocasiones es una falta de trabajo pura y dura, de experiencia, muchas veces. Y en otras ocasiones se debe a la propia tozudez del escritor que desea únicamente investigar por un camino. Ahí hay que dejarle. Hay veces en que quizás yo esté equivocada. Es complicado no volcarse cuando a su vez se es creador, no volcarse en la obra del otro creador. Y mantener cuáles son los límites intactos, ¿no? ¿Cómo lo llevan? Depende. Si pesa la parte del alumno o si pesa la parte de quien se cree ya un profesional. Y curiosamente, por cierto, también he detectado, esto es teoría espidiana, no hagáis mucho caso, pero he detectado que dependiendo de qué oficios provengan, absorben mejor o peor las críticas. Los ingenieros suelen ser particularmente buenos a la hora de recibir críticas. En cambio, los periodistas lo llevan fatal. No, periodistas fatal. Aquí algunos pueden darse. También tiene que ver con una cosa. El periodista, por lo general, tiene un enorme hábito ya de haber escrito, ¿no? Y muchos de sus defectos están fosilizados, si es que tienen defectos, ¿no? Y también son muchos más dados al debate. A veces no se trata de que no acepten la crítica, sino que la manera de devolver esa crítica o de devolver el feedback que a su vez están recibiendo es diferente con un oficio o con otro. Médicos e ingenieros son muy dóciles, muy majos, muy abogados y periodistas, en fin. Nos requieren un poquito más de esfuerzo y convicción, de persuasión. Bueno, pues también quería hablar brevemente sobre la crítica. Y entonces, pues tenemos un acuerdo con los estudiantes, con todos unos puntos en los que tienen que estar de acuerdo los estudiantes. Y esto incluye respetar que tu trabajo es el tuyo, el trabajo del otro es del otro. Y entonces, pues hablamos del copyright de la propiedad. Todo el mundo tiene que respetar la propiedad del otro. Pero también hablamos de cómo actuar y cómo criticar el trabajo del otro. También tenemos que ser positivos, constructivos. Siempre decimos que en todos los talleres de escritura, cuando hablamos del trabajo de los estudiantes, empezamos hablando de las cosas positivas, qué es lo que funciona en esto. Y cuando hacemos una crítica, la tenemos que hacer de una manera constructiva. Tenemos también que basar la crítica, refiriéndonos a contenido claro. Tenemos que hacerlo de una manera respetuosa con la persona también. Y cada estudiante tiene que recordar que de la misma manera que va a criticar a los otros, los otros lo van a criticar la semana que viene. Y entonces es un proceso que está muy claro. Y entonces les ofrecemos consejos sobre cómo criticarla. Porque algunas personas, pues se pierden un poco, no entienden. Entonces les decimos, no ayuda decirle a una persona que tu trabajo es absolutamente fantástico y no tengo nada que decir. Yo creo que no los vais a ayudar en absoluto. Y también es cómo también os relacionáis con el trabajo, con las intenciones del autor a ayudarle en su trabajo también. Los escritores, en fin, después aquí tenemos a Juan Cruz, que acuñó la frase esta de que los escritores desayunan egos revueltos. Es un poco inevitable. Tengo algunas preguntas que os voy a ir lanzando. Hay una pregunta que llega para Espido. Mi pregunta es para Espido Freire. ¿El máster se imparte solamente en castellano? Quiero decir, ¿el trabajo de final de máster puede ser un proyecto en catalán o debe ser necesariamente en castellano? Bueno, es un poco específica, pero... Hasta ahora lo está siendo en castellano. No descartamos, ¿verdad?, en algún momento el poder ampliarlo, pero nos encontramos únicamente en la primera edición y en principio es internacional, pero nos estamos moviendo con el idioma español. Vale, pues... Nada me gustaría más que poder hacerlo en catalán, en euskera, en gallego. Yo soy vasca, hija de gallegos. Ampliarlo al inglés, que eso ya nos daría poder y una... Hablemos, planeta, hablemos. Están entrando bastantes preguntas, os ruego así que seáis breves. Hay una para Ana. Dice, ¿los alumnos pagan por los cursos? ¿Cuánto cuestan? ¿Los alumnos deben comprometerse a ser representados por la agencia? Un poco hace falta todo el... Bueno, pues los cursos... Bueno, hay precios distintos. Tenemos el curso de seis meses, los cursos de tres meses y tenemos precios distintos sobre los cursos presenciales o los online. Los más caros son un poco alrededor de 3.000 libras. Los más baratos son los de seis semanas, de los que hablé y cuestan 200 libras. Pero también tenemos un programa de becas y entonces, si uno es un autor con talento y no puede pagar, y entonces tenemos ahí patronos que podrían ayudarles con becas. También es difícil tener la beca, pero por supuesto, estamos encantados de poder tener este programa de becas y queremos extenderlo. También tenemos becas para la diversidad, por ejemplo, tenemos un curso en línea específico para las personas jóvenes, para las personas jóvenes que escriben ficción y ficción para niños también. Y entonces intentamos encontrar un escritor que pertenezca a una minoría, negro, asiático, etc. Y entonces yo estoy encantado con este programa de becas porque es muy importante que los niños encuentren una ficción que refleja su propia vida, su propia realidad. Uno de mis tutores, que es de raza mixta, siempre me dice que cuando va a escuelas a hablar, incluso los niños negros hablan de los niños blancos en sus historias porque se creen que son los únicos personajes posibles. ¿Se ha pensado en establecer colaboración con otros másteres de creación literaria de otras universidades, como por ejemplo de la propia Universidad Pompeu Fabra? Por ejemplo, creando una red de comunidad entre alumnos de los diversos másters. Todavía es un poco pronto para poder entablar ese tipo de relaciones. Yo preferiría primero consolidar lo que estamos realizando. Acabamos de rematar el primer año, pero en mi intención o en mi cabeza, no solamente depende de mí, se encuentra esa voluntad. Primero porque es que cuanto más sumemos, más sumaremos. Después porque aunque podamos aspirar a ser el alma mater de un alumno, ese alumno puede pasar por distintas áreas, puede acabar siendo profesor o puede derivar de otra universidad. Yo misma he tenido esa experiencia y me parece que es altamente interesante. Y por otro lado, una de las cosas que apuntaba Ana era la importancia de crear una comunidad entre los alumnos, de que se creaba un sentido de pertenencia entre nuestros alumnos, entre los 60 de la primera promoción, eso también se está generando. Y además de una manera muy bonita, muy espontánea, teniendo en cuenta que es una comunidad además online, resulta sorprendente. Pero me parece que solo puede beneficiar el hecho de que otras comunidades, otras universidades y los alumnos de otros másters, incluso los profesores de otros másters puedan colaborar. Denos un poco de tiempo. Ok. Otra para Ann Davis. ¿Cómo seleccionan a los autores participantes de su curso? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues en nuestros cursos hay que presentarse a través de una página web y hay un formulario con unas preguntas a las que hay que responder y entonces hay que enviar las primeras 3.000 palabras de la novela sobre la que uno quiere trabajar. Y entonces pues cuando llegamos al plazo y entonces no ofrecemos ninguna información hasta el plazo. Y entonces leemos todos, lo leo yo y dos otros miembros de mi equipo y después los tres vamos a un restaurante tailandés al lado de la oficina. Nos sentamos ahí y hablamos durante horas y horas sobre quién merece participar al curso. Y entonces normalmente buscamos unas ideas fantásticas que pensamos harán novelas fantásticas por una manera muy bonita de escribir. Algo que de verdad atraiga nuestra atención. Y entonces normalmente leemos todos, pero normalmente podemos ver rápidamente si es un sí claro o si es un no claro. Son los que están en medio que necesitan más tiempo. Pero interesantemente algunos de nuestros estudiantes que más éxito han tenido eran los que estaban aquí por el medio. Porque no podemos saber desde el primer momento cómo van a responder estas personas en el curso. Cuál es su capacidad para poder crecer, para desarrollar lo que están haciendo. Y estoy encantada cuando son las personas que están en medio que de repente se van a ver estrellas. ¿Y cuántos alumnos tienen por curso? ¿15? 15. Nosotros tenemos a 60. Nos gusta tener a 15 personas incluso en línea para que haya una cercanía, para que haya una calidad muy alta en los debates. Creemos que es muy importante también incluso en línea porque todo el mundo está poniendo comentarios. Pero tenemos que tener un debate con sentido. Es muy difícil al tutor poder participar o gestionar un debate en línea porque el tutor tiene que gestionar esto de la misma manera que un espacio físico. Y entonces los tutores necesitan muchas destrezas para hacerlo. Y tenemos gente del equipo que moderan el espacio online para que no vayan allí en direcciones extrañas. Los estudiantes son fantásticos, pero cuando tenemos problemas, son problemas que normalmente surgen en el espacio en línea. Porque no estamos en una sala con una persona. Cuando estamos físicamente con una persona podemos ver la expresión, la voz, podemos debatir inmediatamente. Pero en cambio en línea necesariamente quizá no vamos a conocer a una persona de la misma manera. Pero nuestros estudios en línea también crean lazos tan fuertes como los alumnos presenciales. Y también una vez al año hacemos un curso de verano de dos semanas para todos los que han hecho los cursos en línea. Hay 15 que vienen a la oficina y pasan unos días y a veces pensamos que son los alumnos presenciales que quieren venir a este curso de verano, pero son los de alumnos en línea que quieren venir porque nunca han estado en la oficina. Hay gente que viene de Australia, de América, de Singapur, que viajan para estar durante una semana con nosotros. En las asignaturas especializadas tenemos menos. Yo me refería a que el número de 60 es de las troncales, de las asignaturas principales. Y nuestra experiencia es que ahora que tenemos el día 12 la entrega de premios y demás, de fin de curso, no hay diferencia entre los escritores que viven fuera de España y los que están viviendo, por ejemplo, en Madrid. La sensación de pertenencia y el interés por venir y el esfuerzo por venir es idéntico. No sabemos muy bien cómo se crea ese vínculo, pero se crea, se genera. Y además es muy potente. Mi experiencia en otro tipo de estructuras similares es que dura años y crea además unas relaciones de pertenencia de grupo muy intensas. Es bonito además. Nos quedan tres minutos y hay bastantes preguntas y además me regañan porque algunas no se entran. Entonces, vamos a intentar a ver si podemos darle salida a la mayoría. Bueno, esto es como un comentario, pero que esta mesa genera quizá unas mesas futuras. Dice, este diálogo me genera una inquietud que seguro que también preocupa a los editores. Y sería tema interesante para conversar en la próxima edición del Fórum Medita. La profesionalización del autor. ¿Es un tema que consideran importante? Seguro que los editores sí. Los autores es otra cosa. De todas maneras, el gran debate que en los últimos años yo he tenido que, en el que he tenido que intervenir y a veces he tenido que responder ha sido si es posible enseñar a escribir a alguien. Yo creo que en estos momentos eso ya no admite otra respuesta más que que sí. Otra cosa es que entendemos por profesionalización si interesa y a quien interesa. Mira, Espido, ya que estás, otra pregunta para ti. ¿Cómo ve y qué opinión tiene? Bueno, si la tienes, ¿qué opinión tiene del modelo de la Escuela de Escritura de la Taneo Barcelona, donde el profesorado son escritores publicados y tienen a un centenar de exalumnos publicados? En el caso de Falcón es el más conocido de ellos. Sí, tiene una muy buena reputación y su estela es muy larga. Mi opinión es excelente. Pero vengan al mío. De hecho, en muchas ocasiones, por ejemplo, para mí ha sido una de las referencias que he manejado. Por su tradición, por su seriedad, por mil cosas. Aquí hay una pregunta que me parece súper interesante. ¿Qué pasa con los alumnos que pretenden ser brillantes escritores sin leer? Quizá Anne nos puede... Sin leer. Sin leer. Bueno, pues no estamos interesados en estas personas. Tienen que leer, tienen que leer. Yo creo que es lo más importante. ¿Por qué alguien va a leer tus libros si tú no lees? Es tan importante. Y a mí no me interesa. Los escritores que no están interesados en leer. Tienen que leer. Tienen que leer cuestiones que no les interesan. Temas y libros que de otra manera, si solamente fueran lectores y no pretendieran escribir o estar en alguno de estos cursos, no leerían jamás. Tienen que leer con espíritu crítico. Tienen que leer como si estuvieran estudiando. Tienen que analizar, que diseccionar, que volver luego al placer de la lectura. Es decir, eso es la parte esencial del escritor, creo yo. Es la materia principal de formación que tenemos. Y sobre todo es accesible, es inmediata, es inacabable. Os paso la última. ¿Cómo hacían antes los escritores sin cursos de máster? ¿Realmente son tan necesarios que haya tantos? No, no son necesarios, pero son un atajo. Yo no tuve un máster de creación literaria cuando comencé a escribir, pero me hubiera encantado tenerlo. Me hubiera dado una mayor seguridad. Me hubiera permitido encontrar a gente como yo, con mis intereses. Y sobre todo me hubiera ahorrado muchos disgustos y muchos tragos de soledad. Una de las misiones, aparte de dotar de contenido, de enseñar, de guiar, de acortar procesos, es el dotar de una comunidad. El que descubran y puedan comparar también cuál es su talento. Aprender del que tienen al lado. Envidiar al que tienen enfrente y aprender a tragar y procesar esa envidia. Para que no se conviertan luego en objetos de Juan Cruz, por ejemplo. Sino que se conviertan no solamente en escritores, sino en artistas. En humanistas. En algo que trascienda más allá de su relación con su historia, con su libro. Creo que los escritores durante la historia siempre se han reunido en comunidad. Por ejemplo, los cafés literarios en París, por ejemplo, en los años 20. Scott Fitzgerald Hemingway se encontraban en los salones durante muchos años. Los escritores siempre se han juntado en comunidades de maneras distintas para intercambiar cultura, para inspirarse los unos a los mismos, crear movimientos. Por ejemplo, los poetas románticos, etc. Y entonces, pues, lo mejor de los cursos de escritura creativa es también crear estas comunidades para juntar a los autores. Y ahora estamos en un espacio mucho más democrático. Antes era solamente la élite social que se juntaba. Y me gusta pensar, bueno, qué vale que estamos cobrando. Pero también estamos creando becas, estamos abriéndolo para hacer posible a personas de realidades distintas poder... Con esta idea de los cursos de escritura como esos creadores de comunidad para los escritores, lo dejamos aquí y en 15 minutos tenemos ahora una pausa café de 15 minutos y después volvemos con más. Gracias. Gracias. Gracias.